ah mira aquí hay un destopado para el parking cerca este árbol atraviesa él también lo atravesará no 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 tío que te lo atraviesa que se me ha vuelto loco la grúa hola amigos de youtube si guanato en 80 y estamos aquí en city canami con pepa y venga vamos allá tenemos aquí el camión de séptico vale porque creo que es el séptico de verdad aquí aquí lo vemos bien le damos a vehículo lo tengo en vehículos vale tenemos el camión pequeño de séptico el otro era el otro camión vamos a ver lo cual era pero el saneamiento vale o sea veamos a coger este de aquí que es el que nos queda por ver y sé qué hace adelante bueno vamos con una misión de camión séptico vamos allá camión aquí está wow esto está muy lejos el único que nos queda venga vamos a coger este vamos a aceptar trabajo vamos allá y vámonos madre mía le bajado hola madre mía que esto ya se le pega le está vacío como mayor llenarlo me imagino yo que habrá que rellenarlo otra vez está lloviendo tío de verdad si estaba el sol tío se ha despejado tío madre mía este no se rellena ni nada tío por lo visto nada por nada por esto no se llena vamos para allá vámonos yo tío este juego es vamos a mirar las opciones digo es decir en las opciones en las opciones hay algo para para evitar esto de que no haya tanto tantos días porque hay niebla lluvia la madre que parió tío no se vamos aquí en sevilla no es en sevilla no llueve tanto ahora llevamos unos días de lluvia pero vamos a ver está lloviendo y ahora hay sol después rato lloverá pero vamos que no aquí el agua es escasa vale pues vamos a ir terminando ya con este juego porque no tiene que volver a empezar a la partida porque claro como formate el ordenador madre mía pues me ha costado poquito poco poquito poco jugarlo y algunos si os creéis ver los vehículos que había aquí soy igual de morboso que yo soy unos pervertidos vale es por aquí vamos a ver qué le pasa a este barrio madre mía si es que tío no se ve una mierda tío pero fijaron el cielo tío se está despejado es que no hay ni una nube tío madre mía vaya los huevecitos tío vamos a llegarnos aquí en este lado de aquí y vamos a coger a ver ahí 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 los vecinos con la fosa céptica vale mira ya se acaba la lluvia venga a ver están hartados de caca aquí ahora dice que subir y bajar tal vale vamos a bajar este este es súper sencillo vaya no ha llegado ni el tubo ni abajo en serio no ha llegado ni el tubo ni abajo tío vale le doy a la efe efe hola vaciar efe hola 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 mira hago magia no me da subir la tuba ya solo tío vale pulse a q vale era la q y ahora la efe que guay no un 10% vale no pare está haciendo un buen trabajo y ahora se me abajo y me monto ya está subido el tubo madre mía siempre hay truco en esta vida le vamos a este vecino que también está hasta caca tío desde luego los trabajos estos de aquí de en el juego este son la leche tío a ver a ver si puedo bajar tubo de aquí venga baja tubito a ver si haciendo aquí la jugarreta se la mete ahí está hay que pasa con el rollo no te mola ahora madre mía tío es triste cada vehículo el tío se ha comido menos la cabeza abajo me monto y ya está subido el tubo veo que cada vez que sea cada cada fase el creador del juego ya digo se ha comido menos la cabeza no no ha dicho madre mía vamos a coger vamos aquí puedo atravesar esto yo con el miedo de de que se vaya a caer vehículo con el agujero no se va a caer evidentemente porque eso es un está pintado está pintado pero no está pintado venga venga vamos a hacer el trabajito este y voy a mandar a tomar por culo este porque eso no vale me monto me subo a subir pimpin quito el freno a mano va madre mía o sea no hace falta ni darle a la a la a subir para arriba te abajas del vehículo te monta vuelve a subir tu vida automáticamente vamos aquí toma ya jajaja jajaja madre mía he pegado chicos bien vasos a la caza pero bueno yo no sé el aire ha dado un golpe que yo no he acelerado eh pe 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 vale nos bajamos nos montamos le damos a la Q he dicho que le doy a la Q ahora vamos a marcha atrás que nos queda una casa aquí ya que estamos vamos a marcha atrás te 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 y a quitarle la mierda señor vaya el cantarillo es más grande ¿no? tiene aquí los vecinos ¿no? es súper grande ahí a la F a la Q osea a la Q y a la F tiii no hace ni ruido tío de un ruido que hace esto hace un ruido desagradable aún enhorabuena abrir la lista satisfacción experiencia ciudadana tal y cual vale nosotros vamos a ver vamos a ver otro vehículo voy a darle tabular bueno chavales pues nada pues que tengo ya la super grúa vamos a ver cómo es por fuera me parece que está atacada del de un simulador de esto de grúa que había que no me acuerdo era cómo se llamaba pero valía un euro dos euros me costó a mí y era súper malo como que tampoco esté bueno pero bueno venga vamos allá hay una misión ahí que tengo ahí preparada o sea que tengo que escogerla y vamos allá tengo que tirar por aquí en que venga vamos a ver cómo se nos da aquí para coger si es complicado o no este yo creo ya es el último vehículo y creo que el último ya que emplee que voy a hacer de este juego me he pegado y una pecha de jugar y de intentar hacerlo todo para que para que lo tengáis ya lo último yo de cabezón a mí no me gana nadie sin que como siempre tío me cago en la leche tío será posible parece esto el euro truco siempre graba me sale lo que emplee sea los directos de noche pues pues aquí me sale en el juego siempre está lloviendo cuando grabó aquí me cago en la leche me da igual yo voy a saltar aquí todos los semáforos me voy a saltar todo vamos a poner las luces los rotativos en la pez madre mía tío vale es por aquí vamos a tener por esta calle madre mía las tormentas tío es lo mejor que tiene el juego el sonido de las tormentas parece real tío tiramos por aquí para meternos por el parque por el medio cuidado menos magrinadie vale somos una crua podemos tirar por aquí no importa vale a ver dónde está tío es por allí a mí me cago en la leche he pasado por el lado maldito árbol no madre mía y es bueno de a la vez la vista interior acércate más quiero vista interior vale aquí está la gente a cámara lenta pulsa q y echa el freno de mano ahora vale vamos a ver le damos a la pez se extiende los bracitos joder hola madre mía encima está al contrario el brazo guau tío mira puede estar chulo tío dónde va lo más chulo para el final bueno y ahora que hago la la o la jota esto es para subir para el brazo la i la m n para esto para girarlo eso te pone nervioso porque claro el tío que viene hoy que guay no tiene que estar uy la efe a ver ahora qué pasa hola vamos a ponerlo más derechito venga vamos a ponerlo más derechito la efe habrá que darle la q otra vez tío le estoy dando a la efe tío maldita sea que le estoy dando a la efe antes me pasó el guas y me rayó con un camión y está metido efe efe que le estoy dando a la efe no sé si el perro está zonando en el juego o aquí pero por dios que le estoy dando a la maldita efe tío a la efe pulso la efe que se me ha jodido la efe si antes funcionaba tío vale pues este ya es otro coche vamos a ver si funciona esto o lo mando a tomar por culo vale vamos a ver vamos a dar aquí freno mano la vez que antes eche el freno mano tío no lo entiendo perdón bueno venga vamos allá levantamos lo he puesto lo más cerca posible a ver si así no me da por el orto la otra vez está lloviendo madre mía te voy a que reinicie el juego tío a ver ahí supuestamente te voy a dar la efe que yo que es que le estoy dando a la efe tío si es que esto ya me está timando la mierda al juego este tío de verdad cerrar llega a dos por tres tío esto ya no es esto ya no es no que no que yo que no es factible que esto es para coger y pegarle dos patas en la cabeza al que ha hecho la mierda del juego este tío de verdad y te ha puesto bien tío te ha puesto bien a ver ver a vamos a girar un poquito por cabeza aún no me sigue nadie a ver tío si le estoy dando a la mierda a la efe antes igual no me funcionó el tema de coger y abrir la de pepa de bajarse y darle al botón para coger la de esto tío y es que no voy a darle a todos los botones aquí iniciar no necesito ayuda mierda yo lo que quiero es que esto funcione por dios que no funciona quiero engancharlo estoy por poner el mando del equipo ahora vengo vale poniendo el mando del equipo no me preguntéis por qué le he puesto el mando del equipo y esta mierda pues ahora sí funciona no me preguntéis por qué pero vamos me tiene ya los juegos estos cutres estos tíos con la actualización y tal que le meto le pruebas una vez el mando del equipo y ya te piden el mando del equipo tío para jugar a esto venga a ver voy a meter el coche este que es caca a ver voy a meterlo aquí un poquito derecho le metemos aquí esto va a estar colocado vamos a ver ponemos aquí un poquito más derechito a ver la maldita cámara voy a meterlo un poquito para acá ahí el coche es como si fuera papel de fumado vale enganche le damos otra vez a la efe a mira lo engancha solo a la vez freno mano fuera he dicho freno mano fuera venga vámonos uy por dios que bonito vamos ya el coche está anclado pero vamos super anclado ah mira aquí hay un de estos para parking cerca este árbol lo atraviesa este árbol lo atraviesa este también lo atravesará no hola hey hey hola no 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 tío que este no lo atraviesa que se me ha vuelto loco la grúa no no tío quiero salir de aquí hola hay alguien para ayudarme a ver con la tecla era remorcar al taller eh gasolinera vamos a remorcarlo gasolinera supuestamente a ver espero no perder vehículo por favor que me remorquen con el vehículo dentro nooo tío no está dentro el vehículo tío mierda pero bueno está allí está allí está cerca está cerca venga vamos a cogerlo otra vez claro lo más simulator que tú puedes imaginarte es que cuando tengas un vehículo y tengas que echarle gasolina te lo vuelven a poner otro en su sitio claro que sí por supuesto venga vamos allá no cuidado con los árboles juan antonio por favor son peligrosos en la ciudad los árboles son depredadores eh vale nos metemos por aquí nos metemos por aquí y vamos a cortar vehículo aquí dice quiero acertarlo exácticamente aquí vale pulsamos la q le damos la f si yo no recuerdo mal la f era hola porque no me sale lo de la ayuda madre mía ahí está vale era la b era la b y ahora si le damos a la f soltar coche de mucha punta la f ahí ya yo lo pongo aquí si si que hubiera el tío he hecho cuenta en poner el coche bien ahhh la suspensión te la voy a joder jajaja madre mía jajaja no me contratarían para para esto para el tema de de la crua de los coches vale ahí con cuidado 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 ahí vale ahora damos a ahí a azortar ti 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 oh que bonito si le damos a la vez como si fuera un transformecito moderno y se pone solo bueno pues nada chavales pues espero que haya gustado el gameplay ya no jugaré más esta caca de juego lo desinstalaré y se lo regalaré a mi peor vecino al que me el que odie más pues se lo regalaré al menos se lo puedo regalar porque ehh no puedo sacar las claves de esto del juego si no le diría toma tío un juego de que te va a encantar los simuladores tío y ya no juega más ningún simulador bueno pues nada chavales espero que haya gustado el gameplay que lo votéis me voy hacia el árbol asesino que está por aquí y nada nos vemos chavales a ciento morena ahhhh Dios mío, es la mujer del increíble Hulk ¡Dios mío! Este lo ha pillado, ¿en serio? Ha metido una murta No es porque seas negro, tío Pero voy a probar otra cosa, ¿vale? Me parece hervilla, tío ¡En serio, tío! ¡Lo voy moviendo! ¡Ven por aquí, por aquí! Espérate, ahora vamos a ver Si tú tienes que tirar por ahí Pero yo voy a hacerte que vayas por aquí Saldo ¿Y? No, 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 so...